La Alcaldía con su representación en la subsecretaría ha elaborado y ha realizado muchísimos talleres con el tema de emprendimiento, capital semilla, para que nosotras a través de todos estos programas de capacitación tengamos el recurso intelectual, humano y económico de sacar nuestra unidad productiva adelante. A través del reconocimiento de las mujeres, exaltamos la transformación y el avance en el empoderamiento social, económico, político, laboral y personal de nuestras itagüiseñas. Esto significa liderazgo, liderazgo de estas mujeres de Itagüí, emprendedoras, capaces de hacer tantas cosas, capaces de salir de esos momentos difíciles, de esas situaciones en que los pone la vida actual, con esas capacidades de fortalecerse, de empoderarse de lo que hacen, de ser líderes, de ser empleadas, de ser amas de casa, de ser madres y de ser capaces de salir adelante con todos sus proyectos que tengan tanto personales como empresariales. El 8 de marzo es una fecha para reflexionar acerca de los avances obtenidos, los nuevos retos y para agradecer a todas las itagüiseñas que día a día escriben la historia para que el municipio siga avanzando en equidad de género. Los jóvenes somos el presente y el futuro. Me llena de orgullo ser una oradora y tener la posibilidad de ser un ejemplo para todas las mujeres itagüiseñas, donde la oratoria le abre las puertas a todos los jóvenes. Muchísimas gracias a la alcaldía de Itagüí y a todas las entidades encargadas de la organización del evento por esta conmemoración tan significativa. Como se merecen en un día tan importante.